Un premio para un hombre que fue de los mejorcitos del medio hacia arriba en FAS durante todo el partido. Evitable, totalmente evitable el gol de FAS. Es que le entra muy mal a la pelota, se confía demasiado, sigue por ver y asegurar el pase y está Salazar y lo madruga. Bueno, había dicho, creo que FAS tenía para ganar con un milagro, con empuje y con un error que aprovechó. Sí, hoy gana con más actitud que fútbol. De acuerdo. Ese es el planteamiento. Por eso decía yo que la gente de FAS es muy inteligente y sabe que hoy FAS no fue mejor. Que se lleva los tres puntos y que al final es lo importante en el fútbol, lo que me quieran decir. Pero estoy hablando del futuro. Hoy Águila, haciendo algunos experimentos en un par de posiciones, a nivel colectivo y en volumen, idea, como equipo, muy superior. Superior, pero FAS, vamos, la actitud y al final se lleva el partido. Y aprovechó un error. Muy bien, gran mérito, gran triunfo, se lleva un clásico más. Sí, hizo experimentos con Sorbini. No solamente con Denis Pineda, también el contención. Que había sido Melvin Cartagena. Pineda estuvo con Alianza, ahora sale Barahona. Ajá, el surgo Barahona. Es una posición no habitual. Me parece de que, exacto, no le salieron todo lo que intentó, pero aún así pudo haber ganado. Insisto, cuando el arquero de tu rival es figura, es que hiciste la mayoría de cosas bien. Creo que Águila jugó bien. Tiene el fútbol y FAS ganó por empuje, por individualidades y por ese error de él. Claro. Por ahora, ¿cuántas fechas nos quedan al torneo? Seis. Seis fechas faltan. Bueno, va a estar en la siguiente ronda, ¿no? Va a estar en la siguiente ronda. ¿Cómo va a estar? Es lo que tiene que resolver la gente que lo maneja. Ahora, después de seis fechas, ¿qué tanto puede mejorar FAS? Porque acaba de decir el señor Calderón, FAS lo saca más con actitud que con fútbol. Sí. Pero FAS, este FAS, en este tramo que queda, puede echar mano a otra cosa que no sea la actitud. Con un técnico interino, con un plantel que ha estado entre reticente, renuente, dormido. Pregunta. Para mí el medio campo es claro, porque ha estado jugando con un medio campo que no necesariamente tiene tanto kilometraje. Lisando, Claros, Portillo, Landa Verde. Esos son los tres de en medio. Yo no creo que hayan jugado tantos minutos en el campeonato juntos. Pero si se mantienen, si tienen seis partidos más. Landa Verde. Estuvo lesionado mucho tiempo. Claros también. Vamos a ver, no es un medio campo que se conozca. Incluso entró Wilma Torres, lo cambió temprano el profesor Fren Marenko. Vamos a ver, ¿qué tanta continuidad pueden ganar en seis partidos? No lo sé. ¿Qué tanto quieras pretender reaccionar frente a un cortocircuito? ¿Qué tan rápido puedes reaccionar? ¿Qué tanta capacidad de gestión puedas llevar a cabo? Porque el tiempo lo tienen. Plantel, nadie puede discutir que FAS es una de las planillas más altas del fútbol salvadoreño. Si no, la más alta hoy. Entonces, pero en lo colectivo, en la idea de cómo llegar a tener un buen colectivo, un buen equipo, un buen bloque, FAS, tiene que aprovechar el tiempo al máximo. ¿Tiene el tiempo a favor o está contra el tiempo? Yo creo que si reaccionan rápido, pero conscientes y de manera inteligente, está a tiempo. ¿Ya? Y tiene que hacerlo porque la materia prima existe. Pero hubo un cortocircuito y ahora ha quedado en evidencia que lo que hablábamos anoche, que alguien decía FAS puede ganarlo, sí, bajo otras condiciones, pero nadie podía apostar que iba a ser mejor que Águila en el fútbol, porque Águila sí ha tenido una continuidad y ya tiene una idea de juego, que hoy, repito, hizo un par de experimentos, se lo permite el torneo. Pero cuando se vengan la ida y la vuelta, o avanzas o te quedas, si FAS no reacciona rápido y de manera inteligente, vamos a tener nuevos campeones en el fútbol de El Salvador. El triunfo Bruno maquilla, sirve, funciona, camuflajea, incentiva, ¿qué verbo elegís para explicar lo que puede...? Yo creo que es un buen testeo, es un buen testeo. FAS necesitaba la contraprueba de lo que sucedió con Platense, porque todos lo vimos como que, bueno, Platense está en el fondo de la tabla, etcétera, etcétera. Aparentemente había una situación de que los jugadores no estaban al 100% con el anterior técnico y que lo sacaron todo contra Platense, pero no, yo creo que hoy vi a un FAS que si bien es cierto, Águila jugó mejor, pero FAS también, con los cambios que hizo, entraron algunos jugadores, entre ellos Kevin Reyes y todo, fueron un revulsivo y ganaron un partido que era inesperado que lo pudiesen ganar. Gracias.